Conversando, Bori, el bloqueo de Tyson Pérez, Tobías Bori para Jan Montero, Jan Montero suelta la bombita y la canasta, falta personal de Will Thomas. A fijar el bloqueo, y el primero no lo ha hecho porque yo creo que Marech era consciente de que dice, si voy... Perry, Perry que pierde el balón, otra pérdida de unicaja, atención a Jan Montero, Jan Montero contra Perry, que bien, muy bien ahí la acción Jan Montero. Pues de los años 90, de la primera etapa, ¿no? Del conocido como Festín Andorra. Bueno, llorando ahí, pero entra esa acción. A Rubio, ¿no? Que es un ajuste más... El balón, bueno, pase malo para Jedovic, que se enfada. Mira, otra vez Montero, qué rápido es. ¡Qué rápido es! 2 más 1 para Jan Montero. El final es de 2-8, puede ser 2-9. Y además se lo ha dicho, dice, a correr, a correr. Buen Eurostep. Pero falló. Marech, Tyson Pérez, Montero, ahí va Montero, ahí va Montero, qué canastón de Montero. Es que, guau. Jan Montero, Rafalud, Rafalud, no se va de cárter, juega con Montero, 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 rectificado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué canastón de Montero! Vaya rectificado. Quinta de Kravic, y ahí entra Ustedkowski. Tuve jugado relativamente poco, no estuvo en el partido de Champions. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!